¡Seguimos caminando por las setas del éxito, llevando su nombre, su alegría, a todos los corazones enamorados! ¡Seguimos caminando por las setas del éxito! ¡Seguimos caminando por las setas del éxito, llevando su nombre, su alegría, a todos los corazones! ¡Seguimos caminando por las setas del éxito! ¡Seguimos caminando por las setas del éxito, llevando su nombre, su alegría, a todos los corazones! ¡Seguimos caminando por las setas del éxito, llevando su alegría, a todos los corazones! ¡Seguimos caminando por las setas del éxito, llevando su alegría, a todos los corazones! ¡Seguimos caminando por las setas del éxito, llevando su alegría, a todos los corazones! ¡Seguimos caminando por las setas del éxito, llevando su alegría, a todos los corazones! ¡Seguimos caminando por las setas del éxito, llevando su alegría, a todos los corazones! ¡Seguimos caminando por las setas del éxito, llevando su alegría, a todos los corazones! ¡Seguimos caminando por las setas del éxito, llevando su alegría, a todos los corazones! ¡Seguimos caminando por las setas del éxito, llevando su alegría, a todos los corazones! ¡Seguimos caminando por las setas del éxito, llevando su alegría, a todos los corazones! ¡Seguimos caminando por las setas del éxito, llevando su alegría, a todos los corazones! ¡Así!